Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti Levantando tu nombre que todo el mundo pueda ver Somos el ejército de Dios Y todos son más que vencedores Pelearé, venceré La batalla en el nombre de Jesús Su poder podemos ver Eres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, nuestro Rey Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti Levantando tu nombre que todo el mundo pueda ver Somos el ejército de Dios Victorioso más que vencedor Pelearé, venceré La batalla en el nombre de Jesús Su poder Su poder Su poder Podemos ver Podemos ver Eres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, nuestro Rey Yres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, nuestro Rey Yres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, nuestro Rey